¿Qué pasa? Voy a cantar suavecito, suave, suave, suavecito, para llevar a tus oídos, suave, suave, suavecito. Voy a decir que te quiero, suave, suave, suavecito, porque si no estás no puedo, suave, suave, suavecito. Suave, suave, suavecito, para llegar a tu corazón, suave, suave, suavecito, para tener por siempre tu amor. Suave, suavecito, voy a llegar a tu corazón, suave, suave, suavecito, para tener por siempre tu amor. Voy a cantar suavecito, suave, 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 suavecito, para tener por siempre tu amor. Para llegar a tus oídos, suave, suave, suavecito, voy a decir que te quiero, suave, suave, suavecito, porque si no estás no puedo, suave, suave, suavecito. Suave, 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 suave Suave, 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 suave. Oh, beso a beso a beso Bueno, pues para mí fue un gusto aquí estar con mi familia esta tarde Para mí son momentos que nunca olvidaré Estar aquí con ustedes, aquí con Mayo Con ustedes, gracias